Pues nada, no siempre se iba a ganar o empatar, había que perder alguna vez en esta liga, en esta temporada Y pues la primera derrota ha llegado, y contra quién ha llegado si no que contra el Real Madrid Qué desastre por favor, el primer tiempo estuvo, bueno, más o menos Llegó el gol bastante rápido de Gundogan en el minuto 6 Pero ya en la segunda parte el equipo se vino abajo Y en cambio el Madrid pues subió bastantes revoluciones y logró remontar el partido en un 2-1 final Lástima, dos goles de Jude Bellingham El primero fue un golazo y el segundo pues fue un gol de empujar y ya está Como la mayoría de goles de Bellingham en esta liga Pero en el caso de que tiene mérito pues que haya ganado el Madrid, es así No siempre se iba a ganar, eso está claro Me hubiera encantado grabar este análisis con una victoria de parte del Barça, claro Pero no fue así Desde luego la porra que hice en Instagram no la acerté Puse que 1-0 graba el Barça y pues ha quedado 2-1 perdiendo Así que, bueno, una lástima, una verdadera lástima Así que vamos a hacer este resumen de este partido que, bueno, ni modo Fue una actuación bastante lamentable en el segundo tiempo, insisto En el primero estuvo bien, pero en el segundo se vino abajo Pues el partido comenzaba con un gol de Gundogan en el minuto 6 Que básicamente fue un pequeño error de despeje de parte de Chaminí Que quiso darle un pase para que Alaba haga ese dicho despeje Pero finalmente no pudo ser y aprovechó ese error de Alaba-Kundogan Y marcó el 1-0 en este caso bastante tempranero El Madrid en el primer tiempo no despertaba para nada Se creaban bastantes ocasiones y no había ninguna a concretar el Madrid De hecho ni siquiera disparó a puerta en el primer tiempo Con eso te digo, el tipo de partido que hizo el Madrid Y pues llegamos al descanso con el 1-0 del Barça ganando En el segundo tiempo fue donde todo se empezó a caer Ya que se veía desde los primeros minutos del segundo tiempo Que el Madrid estaba un poquito más activo Y el Barça por su parte estaba un poquito más decaído No, yo creo que lo que le condenó al Barça Fue que no supo aprovechar las oportunidades que tuvo en el primer tiempo Fueron paros disparos de Fermín López Que hubo un ali en el palo, de hecho Y no lo pudo concretar Y luego ya en el segundo tiempo Esas oportunidades creadas no pudieron concretarse Y llegó el gol de Jude Pelican para empatar el partido Creo que fue como en el 67 Por ahí más o menos Si no, pues me corrigan los comentarios Pero en el 60 y algo Creo que llegó el gol de Belican para empatar el partido Y nada, el Barça ya estaba sufriendo más Sufriendo y sufriendo Hasta que en los minutos finales Llega otra vez Jude Pelican Bueno, remarcar que el primer gol de Jude Pelican fue un golazo Un disparo bastante potente Que casi, casi que lo para Ter Stegen Pero no pudo Fue demasiado fuerte ese balón Y no pudo pararlo Y pues obvias razones Iba muy fuerte Y por más que pusiera la mano Pues no pudo salvarla Y pues fue gol Y justamente Madrid seguía atacando Atacando, atacando El Barça trataba de llegar Pero con pocas ocasiones Una llegada que sí tuvo A pase de la Midyamal Que entró en el segundo tiempo Y Rafinha remató Como acrobáticamente Pero estaba fuera de juego Aparte no fue gol Pero estaba fuera de juego Y ya en los minutos finales Pues una jugada Bastante desafortunada Que un rebote que le sale A Pelican Que solo tiene que Empujarla a puerta Y gol Así que nada 2-1 Y ya terminó el partido Ahorita Y ya está Así que Insisto La primera derrota tenía que llegar Tampoco era que Se iba a pasar invicto Toda esta temporada Que hubiera sido hermoso Pasar así todo invicto Y que ningún rival Nos pueda ganar A lo mucho empatar Pero ninguno ganar Pero nada Casi siempre El primer clásico Se nos da mal El primer clásico De la temporada Ya lo siguiente Pues se mejora Aunque este estuvo A punto de ganarse De no ser por Esos errores Individuales El no marcaje De Bellingham En el primer gol Y en el segundo gol Pues la relajación Que tuvo el equipo Que no pudo Mantener la pelota Y tener Claro que es El dominador del partido Se perdió eso Y por ello Es que se perdió el partido Así que nada Ese fue Este pequeño resumen Una lástima Que se haya perdido Y más contra este rival Pero bueno Tampoco es El gran drama Creo que la clasificación Va a 28 El Girona 28 Real Madrid Y luego Barça con 24 Creo que va así Más o menos Son 4 puntos De distancia Eso sí Pero todavía queda Bastante Liga Si esto fuera En los partidos finales Faltando como 5 partidos Ya te digo yo Que diría que la Liga De esta partida Pero ahorita todavía no Falta muchísimo De Liga Y pues Hay que remontar Esta solución Así que yo me despido Por acá Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!